El caballero exfiscal, el problema que tiene es que está falto de pega, entonces está tratando de tener alguna exposición pública para ver si puede atraer algún tipo de clientela. Y yo creo que él empezó bien, pero terminó mal. Empezó bien porque quiso fiscalizar, que a mí me parece bien que lo haya hecho, pero después se nubiló con las cámaras de la televisión, se sintió un rockstar, se sintió por sobre todo el mundo, amenazó, presionó al exfiscal Chaguán, todos le tuvieron miedo, etc. Pero yo lo que quiero decirle a él, que ese caballero tiene un doble estándar. Primero es un hombre resentido políticamente, y basta que un sociólogo, un psicólogo lea todo su Twitter, y usted va a darse cuenta que es un hombre muy resentido, un hombre de izquierda. Primera cosa. ¿Eso lo inhabilita para hacer su trabajo? No, no lo inhabilita, pero para él yo era un lindo trofeo. El pinochetismo, lindo trofeo. Eso es lo primero. Segundo, uno cuando tiene una moral y una conducta, tiene que ser igual para todo, porque hay cosas que ustedes no saben, que yo tampoco las quise decir porque iban a decir que era para empatar. Yo le quiero contar una cosa. Él tanto que hablaba de moral, él tiene un cuñado, que es el alcalde de Curicó, no voy a personalizar en él, y fue formalizado, curiosamente, en un mes de febrero, prácticamente escondía. Él, por una situación de fraude al fisco. Él y los ocho concejales. Exacto. Fueron dos, dos, fueron dos. Él no dijo absolutamente nada, porque la moral es para todos. Pero él debía hacerse cargo de lo que hacía su cuñado. Cuando uno da clases de moral y de ética, tiene que hacerse cargo de todo. Pero del resto, de la familia. De la familia y de todo el mundo. Ahora, una cosa que no sea responsabilidad de él, pero si yo te estoy exigiendo a ti ciertas conductas, también se las tengo que exigir a nuestra familia. Con su...